Siguiendo nuestra cobertura especial desde la Academia de los Orioles de Bóltimo nos encontramos con Styling Cava, primer P del equipo de los Tigres Licei de cara a esta temporada de Béisbol Antonio Menal, primero Styling bienvenido agradecerte este tiempo que tenemos compartiendo contigo de antemano la satisfacción, hemos visto fotos en tu Instagram en un momento pequeño viendo el juego con tu padre en el estadio Quiqueño Juan Marichal Sí, pero en primer lugar dar la gracia a Dios y la oportunidad sumamente agradecido por la oportunidad que me dio la utilidad del Licei realmente, esos momentos cuando chiquito se sangre azul y tener la oportunidad de que el Licei me haya escogido, créeme que es una satisfacción grande y que prácticamente toda mi familia es Liceita Haciendo una retroalimentación para el público televidente, Styling Cava firmó en el 2023 con la organización de los filios de Filadelfia y en ese momento recibió un bono de 3 millones de dólares, luego de eso va la Dominica Sumeli y por su desempeño sale de la Dominica Sumeli y se va a clase A de Estados Unidos, Habla de ese proceso, la firma y todo eso. Sí, tú reiterando eso que dices, ya antes de firmar ya estaba preparado para jugar aquí en Dominicana, aquí fue una preparación más que todo aprender, ya cuando termino aquí este año comienzo en Estados Unidos, siempre fue una preparación y seguí aprendiendo, pero tuve la oportunidad de compartir con muchos grandes ligas ya, sabes que mi primer año en Estados Unidos siempre dicen que es difícil pero es más mental que otra cosa, yo creo que para mí es un gran A mí fue un año positivo y nada, seguimos firmes y seguí aprendiendo. Habla de compartir con grandes ligas, ¿con quién compartiste? ¿Qué mensajes recibiste al llegar allá? Yo tuve la oportunidad de por lo menos compartir y aparar rolling y estar en el entorno ahí contra Turner, Bryce Harper, Alex Bond y Stop, o sea en el cuadro, porque yo tuve la oportunidad de que un día ellos estaban aparando y yo llegué de fresco temprano, agarré mi libretica, fui y compartí, estaba ahí aprendiendo, anotando todo lo que veía, entonces un día me jala uno de los de defensa y me dice que busque mi guante, o sea lo que un niño, literalmente cuando fue yo, fui con mis guantes corriendo y fui y me dijeron que me ponga atrás de Turner y créeme, fue una vasta experiencia. Viendo el momento de que tu vas como fanático a ver un partido de pelota de béisbol en Bernal y venía ahora a grandes ligas y compartí con Brian Harper, el bono multimillonario, una de las principales figuras del equipo de los Phillies de Philadelphia, ¿qué le pasa por la cabeza a Sterling de verse con esos tipos que quizás tú lo veas por televisión y ahora lo estás viendo de frente? Claro, digo que prácticamente ha sido mucho trabajo y verme ahí tengo que aprovecharlo porque ha sido muy, muy grato para mí y cada día seguir firme y tener al lado a un tipo de personas y ellos verme en un futuro igual que ellos, entonces cada día seguir aprendiendo de ese tipo de personas. ¿Qué habló tu organización ya con relación a que te tome el equipo de los Tigres del Dicey? ¿Qué hay contigo? ¿Qué hay en el camino? ¿Qué viene a mejorar? ¿Algún plan contigo estratégico? Todavía no hay limitaciones, gracias a Dios, posiblemente me vean jugando este año en el Dicey y todavía esperemos Dios que no quiten eso realmente. ¿Qué ha hablado contigo Jive Gómez, el manager de los bicampeones Tigres del Dicey y el cuerpo del equipo que además acompaña a Jive Gómez? No, en verdad desde que llegué aquí el primer día me acogieron como una familia, la química, todo eso. Creo que ha sido muy, muy grande estar aquí. No hemos hablado directamente de algo así, o sea, él me corrige, que vea algo, cualquier cosita, porque uno no es perfecto, ¿me entiendes? Uno todo el día sigue aprendiendo. ¿Cómo llega Stylen al equipo? Porque el principal llamado que hace el equipo es para los lanzadores y Stylen vino y se integró rápidamente al equipo. Claro, no, mira, en primer lugar tenía la oportunidad de ver a César Valdez aquí un primer día, no tanto como piche, sino como persona, porque he dicho siempre que en el Club Javallá, por ejemplo, en Liga Menor es mucha la diferencia ya, que cuando tú estás aquí con los veteranos, una mentalidad diferente, un trato diferente, ¿me entiendes? Creo que eso me va a ayudar mucho ya cuando vaya creciendo en el camino. Menciona a César Valdez, ¿ha hablado con él? ¿Te ha dado algún consejo? No directamente, porque tú sabes que le piche y ese tipo de cosas, pero claro, he tenido la oportunidad de saludarlo y eso. Ya por último, un mensaje a tu familia, a la fanaticada de Stylen, que ya prontamente estará jugando con el equipo de los tiros y seis luego de finalizar el entrenamiento. Puedo decir que sigan firmes, yo lo que hice este año en Piladelfia, creo que vengo aquí con el mismo propósito de aportar en lo que sea y creo que será una bendición verme ahí, yo siempre he confiado y darle la gracia a Dios todo el tiempo. Desearte mucha suerte en este camino largo, en la pelota de béisbol profesional y salud ante todo, que es lo primero. Amén, amén, así es. Farmacia Popular, garantía de medicamentos originales, cada día más accesible y cómoda para ti. Ubícanos en el Centro Histórico, calle Belar, número veintisiete, a una esquina de la Plaza Independencia. En el Batey Tres, calle Profesor Juan Bosch, frente al Parque Luperón. En el Ensenche Vilamar, veintisiete de febrero, esquina Juan Lafi. En Colinas del Sur, avenida Manolo Tavares Justo, en Plaza La Turística. Y ahora, carretera Puerto Plata, Playa Dorada, Plaza Juan Brugal, Urbanización Atlántica. Para servicio de domicilio, ocho cero nueve cinco ocho seis quince quince. Farmacia Popular, la más popular.